Lo nuestro tiene que cambiar, baby Antes que pierda mi amor por ti, dije cambiar, baby Y es que no puedo seguir así, yo necesito a alguien que esté junto a mí Yo no quisiera amarte, lutando de ti, no puedo más Tú tienes que cambiar, baby Baby, cuando yo llego, baby La casa oscura y tú no estás, tú andas de fiesta Baby, como un furado, un no sé quién Yo necesito a alguien que esté junto a mí Yo no quisiera amarte, lutando de ti, no puedo más Tú tienes que cambiar, baby Baby Y yo necesito a alguien que esté junto a mí No tengo a nadie Que quisiera amarme No tengo a nadie Que quisiera amarme No tengo a nadie No tengo a nadie No, no No tengo a nadie Que me quiera, que me quiera a mí No tengo a nadie Que me haga sentir feliz Yo tengo a nadie No tengo a nadie Que quisiera amarme No tengo a nadie Que me quiera, que me quiera a mí Que quisiera amarme No tengo a nadie No tengo a nadie Mamá no quiere que yo pole No tengo a nadie Nadie con ti pueda gozar No tengo a nadie No, no No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie que quisiera amarme No tengo a nadie que quisiera amarme No tengo, no tengo, no tengo a nadie Aunque yo pueda vacilar, no tengo a nadie Aunque yo pueda aguantar, no tengo a nadie No, 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 no No tengo a nadie No tengo a nadie A pesar de nuestra sol, todos sienten soledad Soledad, soledad, soledad Sean ricos o pobres, todos quieren algo más Algo más, algo más, algo más Algo más para llenar su soledad Oye baby, a todos nos afecta igual Por igual, por igual, por igual Solo los pies de todos, pero nadie quiere confesar Comenzar, comenzar, comenzar Y al final nos vamos a un destino igual Nunca bastará, tienes que entender Que es por dentro que tienes que crecer Llevas todo en ti para ser feliz Si te ayudo aquí, tú me ayudas a mí Cantolas y bailarás tu soledad Ya, ¡Hoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!